dragón tiene una característica muy buena que es se salta por encima todo lo que es la limpieza de mesa al mismo tiempo que vas haciendo a la cara si te sale el rampeo vas a ir más rápido que tus rivales tienes bichos bastante gordos algunos de ellos invisibles y tienes un burst de daño muy fuerte cuando tienes el dragón azul los dragones negros etcétera está muy bien el mazo pero se lleva más que nada para poder enfrentarte a mazos de vampírico que tiene azacel que es una defensa muy fuerte mazos de rúnico si le sale bien al mazo de dracónico el de forestal no lo llevas bien contra él porque juega solo y le da absolutamente igual todo lo que pase ahí es un problema muy grande contra ti pero por ejemplo contra artefactos lo llevas muy bien si te has enfrentado contra artefactos y sabes que se va a jugar muchos artefactos llevar el mazo de descarte es muy bueno por si yo lo llevé el mes pasado pero es que aquí si te sale mal el rampeo no puedes hacer nada pero bueno ahora vamos a ver zones que nadie me agarachas el anna no hemos visto ni una no hay nadie tiene un gran problema y es cartas como esa que te rompo tal horrónico o forestal de terraformar es exila toda la mesa el roto que sacaron que te acuerdas cuando lo vimos no indignamos el que te recupera los papés y rompe cualquier cosa sí como se juegan ese tipo de cosas no se pueden jugar marzo o mismamente el ahorcado el ahorcado te destruye por la mitad una pena a mí me gusta y lo tengo y lo voy jugando de vez en cuando más que nada porque quiero jugar clerical y más aún elana que es cuando me enamoré de clerical me gustó cuando estaba el serafín cuando cuando empezó a estar elana me encantó elana y es cuando me aficioné a clerical pero en ilimitados yo jugaba serafín y aquí tenemos el mazo que ojito cuidado con lo que nos viene nuestro señor zones es un mazo de re de enterrar las cosas pero con aves al final ha metido la gremory y el aves pero sigue llevando el metalero y tal y yo también ha quitado la aisha y ha hecho sí una versión un poquito y ha metido a cambio a gremory ya ya de eso se hacen tres entre los dos es una especie de híbrido entre la versión que se juega que salió al principio que llevaba los tres aves pero no llevaba a matar a héroes con la nueva algo así y también es el súper en doji y demás está curioso lo único malo que no lleva a lara se ha quitado el costa 3 en la carta de funeral que no lleva dos no llevados llevados a lo que ha hecho disminuirían dos copias un montón de cartas del mazo sí por ejemplo feilan lleva dos copias lleva dos copias del conquistador sí un poquito de ahí aquí un poquito de allá para meterlo está chula está chula la versión me parece interesante la veo complicada de jugar en verdad puede ganar normalmente como el otro mazo pero en alguna partida puede meter heladas también para hacer un poco de daño extra como lleva a gremory gremory más el esqueleto y se recupera todos los papés y que llevaba tanto el esqueleto como el sotendouji al fin y al cabo son las dos cartas para tirarla a ella y su tendo y le están llevando también simplemente por el asalto por el asalto que da como el más como el mazo es muy de pegar a la cara desde la mano más pegar de la cara de la mano para adentro y más que nada también por otras cosas pero aquí tenemos otra variante distinta para anuar no recordemos que es el la bestia de del su veo del oeste y tiene una pequeñita variante que es el hechizo de las tres gemelas y el hechizo de coste cero que ese hechizo de coste cero en ilimitado hace que este mazo sea estúpido el mazo de artefactos de ilimitado es estúpido jugar contra él no puedes hacer nada en turno 4 está ganado pero aquí vemos que si se alarga mucho la partida tiene el hechizo de las tres gemelas que se pida perfectamente para matar a tu rival y sobre todo cuando tienes ahí a la modista absoluta si necesitas que el rival tenga en mesa o madre madre más detrás de vida en bichos vale porque necesita tirar primero el hechizo que haga tres que de algo vivo y ya pegas con celganea ya ganarías así que si os van a ganar un dimensional recordad que si no puede hacer si no hay bichos no puede pegar a los con celgania el capo ese magna gigante es una perspicacia piénsalo así en serio magna gigante es una perspicacia legendaria ya está que podría llevar otra cosa pues podría llevar tres copias porque había más cartas máquinas interesantes pero ahora sí va menos porque también porque hay muchas cartas buenas y empieza a contar con el icono ar se ha quitado de la rinocardia desde delante y como siempre nos han mostrado el mazos que no vamos a ver el juego se quita todo menos los rampeos cosa que hay que hacer y aquí vemos el porqué este señor es el top 1 a nivel mundial del oeste dos cartas de rampeo por parte de zones pues no está mal tiene amintio tiene otra carta para hacer funerales lo digo que sería bueno que le tocará el abuelo si es sepulturero oscuro en turno más como fragmento la mejor pero aquí no hay mucho que pensar además es que tiene tiene también ahí al plesiosaurio ya preparadito para empezar a empezar el espectáculo a veces en la mano como que sobra un poquito ahora podría en lugar de rampear tirar ahora mismo al 23 al que tiene guardia para generarse el dragón el dragón azul pero yo creo que incluso contra nigromante pg el otro dragón para aguantar no es que el dragón azul es otro es otro dragón negro al fin y al cabo me gusta a mí misma rampear aunque ciertamente no puede tirar presionario el siguiente turno porque no tiene la voz exacto y pero es que el siguiente turno tampoco tiene un por cinco bueno puede hacer rampeo y el hechizo de dos papella todo presionario nada prefiero romper siempre yo siempre presión rampe al capital este es una jugada complicada porque te recordemos que el mazo de nigromante también tiene un hechizo que hace tres de daño a un combatiente es cualquier como gente que juegues siempre tienes el miedo de que te lo puedan matar con el hechizo y no cumpla su función diciendo que fue por ahí no tiene ahí el mazo eso un poquito menos de daño directo pero sí que tiene su tendón y así que también tiene bastante daño directo si hay que olvidar no si es que teniendo su tendón y no te falta esa carta y piensa que tiene un único ad es en todo el mazo y lo tiene en la mano y aparte le acabé de tocar el hechizo justo ahí justo a la izquierda del todo que es el hechizo que mataría al guardián bueno aquí lo bueno es que se va a llevar alguna cartita de robo si va a empezar a robar cartas es que el ADS es tan horrible que incluso yo me plantearía quitarmelo lo que pasa que con mil tíos no sirve nada haber tirado nada pero es muy malo aquí supongo que se quitará yo creo que ese ADS va a ser funeralizado en algún momento de la partida no creas eh ADS si lo funeralizas no hace nada pero que lo va a tener hasta llegar a las 30 sombras en la mano no va a jugarlo para limpiar mesa lo va a usar para limpiar mesa osea va a hacer mil tío en turno 5 y en turno 6 si le limpian la mesa o le plantea algún problema sobre todo contra el mazo dracónico que te va a limpiar la mesa sin tradear porque es su efecto pues será una forma de limpiar tú y ya dejas ahí el amuleto que el problema del amuleto es que te ocupa un hueco en la mesa por eso que no me gusta ese mazo yo creo que no voy a jugar el ADS hasta que lo tenga las 30 sombras aquí si que te podrías plantear jugar al drago pero bueno es que teniendo en cuenta que ahora se trata del turno de evolución de tu rival pues si realmente nipen en ese mazo tu juegas el ADS en el turno que tira Gremory recuperas los 8 pp y entonces ya tiras el ADS porque te sale casi gratis hacerlo antes me parece creo que no tiene que ser una situación tan ideal que el rival deje bichos con 3 de vida 4 o 4 bichos con 3 de vida y te convence tiene que ser algo así si no, no lo veo bueno pues está a 13 de vida cuidado y nada aquí lo que toca plesiosaurio y a mi también primer turno de evolución es plesiosaurio y teniendo lo que tiene en la mano solo se puede permitir descartar a la legendaria vale de los dragones negros que no le sirven de mucho ahora mismo tiene un grave problema de mano no tiene cartas útiles va a depender ahora mismo de la dorada para poder robar y robar la mano por favor no falten pues aquí hay mil tío a ver mil tío si puedes no hacer mil tío puedes limpiar con un removal y tirar el sepulturero como fragmento no es tan horrible pasa mil tío no se va a complicar la vida me parece bien también eh y a poco más y no le sale ninguna cosa porque el el escenario no puede evolucionar lo bueno de la otra jugada es que no dejaba el abuelo preparado para el mil tío el turno siguiente y su abuelo también bueno le ha quedado una jugada muy buena granuar porque puede tirar al al combatiente que cuando le descartan hace cosas yo creo que para no es mejor que este chico que zonas haya hecho eso la otra jugada era más dura luego a la punta vale vale ya me he desmuteado nada mi compañero he visto que me estaba ofreciendo ir a salir a la con él pero bueno vida social es bueno para que después digan que los frikis no tenemos vida social de vez en cuando están bueno aquí que hacen mil tíos no tienen muchas más cosas que hacer ahora mismo es que si hubiese hecho lo que yo te dije antes hubiese jugado el sepulturero más el hechizo ahora mismo hacía mil tío y se acababa el sepulturero abierto tío es que tiene 10 sombras y ese bicho que está ahora mismo que no es tarjetable por combate a no ser que le tires dos hechizos no vas a alcanzarle el interjateable lo puedes matar con el viejo si quieres ya pero tienes que jugar el viejo íntegro en turno me parece horrible va a tirar dos hechizos tienes que tirar mil tío y ya está no va a tirarle dos hechizos vale le acabé de jugar esta carta esta carta la acaba de salvar el turno no si haces eso no puedes hacerla ok vale no me convence nada de lo que ha hecho pero bueno haciendo lo que has hecho hasta ahora el hechizo es la mejor opción otro hechizo y le va a limpiar el bicho no lo veo tan mal lo bueno es que cuánto daño tiene si le deja el 2-2 son 2, 8, son 10 tiene ahora mismo descarte con esto tiene una paki paki van a hacer dos puede medio satear letal no? y la que toca era el hechizo de coste 1 o sea yo creo que debería intentar satear letal si porque además hace paki, evolución, le pega dos de daño, le deja 10 de vida no puedes jugar dagón negro porque no te... bueno si rampeas y puedes jugar dagón negro pero no puedes hacer las dos cosas hace paki podría incluso jugar a la carta que te cura al final del turno yo creo que un dragón negro sí que puedes no, los dragones negros es mejor jugarlos todos juntos lo que sí que puedes hacer ahora mismo es jugar la carta que te cura porque está ahí viva en mesa, tiene 6 de culo, es inmatable a ver, a ver, a ver, tienes razón porque si juega esa carta lo deja 9 se cura ah y así entras tú puedes tener plesiosaurio gratis vale, vale, vale y sería plesiosaurio más dragón negro más el hechizo de coste 1 y eso es muy salvaje incluso te podrías quitar al único guardián que te puede plantear que sería o el esqueleto legendario digo, el metalero o el abuelo ahí con su tendolli ahora mismo aquí va a ser la típica jugada de recuperar todos los papés sí, pero para poder tirar al abuelo y curarse está muy mal ahora mismo la cosa para él muy muy mal el abuelo lo necesita para poder matar dos bichos pero es que es lo único que puede hacer el coste 7 saca el metalero ¿verdad? sí, pero está 10 de vida metiendo a un guardia pero sí, sí, sí pero un guardián contra este mazo no te sirve mucho yo creo que gana Noir, ¿no? y el siguiente turno debería el Hades no limpia no, el Hades tiene muy poco daño con Hades deja un 2-6 es más, perdería su único guardián con eso vale, hace esto para poder jugar al otro que evoluciona gratis no no porque ha evolucionado al su tendolli entonces el asalto se le servía de algo ahora para tradear simplemente y curarse le hubiera puesto amuletos en esa para poder curarse a ver, tiene 2 guardianes ahora mismo y está 10 de vida yo creo que ha ganado ya eso que le acaba de entrar es muy bueno, eh doble hechizo de coste 1, ya está eso que le acaba de entrar es muy bueno no, si es que ya simplemente con jugar los dragones creo que debería pasar sí, porque fíjate hace esto él tira otro dragón negro y con el descarte este va a matar al metalero o quien sea y ya está le sobra verdad, le sobra daño y todo si no hubiera tirado el conquistador al cementerio le podría haber salido un abuelo y con eso sobrevivir pero es que era imposible esta jugada de todas formas esta partida no hará jugar mucho mejor no, obviamente pero el otro chico no solo es el doble rampeo que tuve al principio pero es que ha jugado muy bien evidentemente el doble rampeo ayuda pero ha jugado mucho mejor por ejemplo la jugada de dejar caer al bicho que te cura al final del turno que tiene 6 de culo parece que no pero es que es un bicho con 2 de ataque y 6 de culo que es inmatable a no ser que le peguen con un golpe de tal el mazo ese porque tiene suficientemente bajo el ataque para que no pueda morir a través del abuelo pero tiene suficientemente alto el culo para que no muera por un combate normal yo creo que si Zones hubiese hecho el turno que he dicho yo que hubiera metido el abuelo como fragmento para luego prepararlo para abrirlo con el miltio y hacer el típico turno de miltio más abuelo ya pero quizás hubiese sido mejor era demasiado lento hasta para eso la mano que tiene ahora mismo Zones es horrible el Hades solo tiene una copia de ese Hades en todo el mazo y le esta saliendo constantemente esta comiendo se esta acordando ahora de la gracia de meter al Hades una carta a mano para jugar bueno el siguiente turno puede intentar compensar que tiene ahí para hacer en funeral a un bicho con un ataque entonces es doble robo Noar sabe como se juega este mazo tiene ahí el sepulturero oscuro tiene el sepulturero tiene al 2-2 y tiene a miltio y tiene también a Helios para el turno 3 tiene el sepulturero y tiene a Helios después es espectacular le puede responder igual porque ahora puede tirar al sepulturero y hacer un funeral y eso es brutal porque va a robar 3 cartas y bajarle un contador al sepultorero o sea el turno de miltio de Zones es mejor que el de Zenoar ahora mismo lo que pasa es que si no se roba miltio ¿por qué lo ha jugado así? pero bueno debería robarse o son 3 cartas ¿lo ha jugado al revés? porque no quiere disminuirle en 1 pero mira los contadores y el turno en el 5 bueno da igual ¿vale? porque en el 5 está 2 y lo abre igual no tiene da igual si pero sigue sin tener sentido pero bueno es relevante a ver no lo va a tener en el turno de evolución pero en turno 5 tiene dos contadores juega a miltio y lo abre si hubiese hecho lo mismo en turnos en turno 5 tiene un contador tira miltio y lo abre no es que no cambia nada vale tiene una mano super poblada ahora mismo Zones me interesa que los contadores bajen más despacio por si no quiere hacer ese miltio si de las otras formas siempre se va a abrir pues ahora la mejor jugada que vería yo para noar es o resucitar algo con la carta de del fatal order o tirar un o tirar helios pero con esto es mejor o sea te deja un 4-4 si la verdad es que resultar ese bicho es siempre increíble porque que cuando mueres al final tú no te deja uno y luego otro es que es increíble una mesa brutal es que es es una matrioska quitas a uno y sale otro quitas a otro y sale otro es muy estúpido es lo que está diciendo el chat no quiere que sea antes para poder matar con su sepulturero el sepulturero del rival básicamente para hacerlo de respuesta si pero ahora se va a hacer a miltio que es el turno 5 tiene una razón que no es porque le ha dado la gana tiene esa razón no no pero que el hecho es tiene dos contadores si juega miltio se le va a activar ahora antes de que pudiera activarse el tienes que hacer otra jugada o no quieras jugar miltio para que no te use el sepulturero del a ti está muy mal ahora mismo en la casa de corazones porque ahora el sepulturero si lo hablas que mata al 6-6 si, mata al 6-6 y no tiene value porque si se va a afiliar quema un esqueleto no pues a este le viene perfecto a noar porque encima abre eso a noar noar ha triunfado como lo que juega con esta jugada mira hasta le impone un emote hasta le lanzo un emote podía haber hecho bien y no haberlo abierto pero ahora es que ahora miltio entra que flipas lo que si debería estampar primero al litcher ya tiene que tomar ¿por qué? para que tenga huecos porque no donde entra el conquistador viejo y luego hace miltio a ver la jugada es evolucionar al viejo para que mate al otro viejo con el litche matas a miltio y así tienes huecos para que entre el conquistador de tu bando tres huecos tienes suficiente para miltio miltio va a ser dos funerales tiene cinco huecos de sobra no porque los rellena con otros dos combatientes o sea no entraría el conquistador desde el mazo pero seguro que entra son cinco cartas eh seguro que lleva cinco funerales lleva tres o cuatro eh mmm solo le ha salido una carta qué pena bueno pues puede matar a pero la galáxica es la mejor ya obviamente ahora con el abuelo matas a miltio y le pegas de cuatro a la boca dentro de lo malo es bueno también lo que le ha lo que le ha resucitado a Zones ese mientio es terrible es brutal de esa mesa encima no solo tiene la Aisha y luego el otro y se ha robado a Gremory se ha robado a Gremory que estúpido es lo que pasa por matar a Gremory en el mazo que te la robas que tiene la Gremory es que se ha hecho un mazo de ha intentado matar a Hades y el metalero y todo y al final eso te puede costar una partida es que con esto tiene que matar al lice tío con este lice tiene que matar al lice el rival que si que tienes una mesa muy potente pero es que tu rival ya la tiene de antes y sale otra ¿no? sale otra amiga si, otra fila tiene el problema ahora mismo de que no tiene una mano útil tendría que dedicar tal vez el turno a limpiar eso a ver que no lo tenemos no lo tiene muy difícil puede pegar con con Feilang al lice y con el y con mil tío a los dos sebo matar el 7-2 y tradear algo si quiere puede estampar a mil tío para ver que le toque también piensa que al final tú no vas a ganar más 2 más 2 también puede hacer Aisha Evo en la cara pero me parece en la cara no tiene que tradear el 7-2 lo tienes que matar pues supongo que Elio Sebo es lo que menos me disgusta Elio Sebo es lo mejor para mantener mesa pero si quieres recuperar mano te podrías estampar ese a ese liceo un 7-7 verás como te lo matan me parece creo que es una buena forma de que te lo maten y el 7-2 no tiene para resucitar algo ahí no hay en la mano mientras no se roba lo que está bien y evoluciona a la Feilang que ha entrado desde el mazo pues eso es para tradear contra la otra Feilang y estampar a la Feilang que tenía antes interesante yo pensé que iba a hacerlo con Alyos se ve que no le interesa más que nada para aprovechar de que en lugar de un zombi de caca te salga un lice oh, está tocando a un abuelo que bien que no le puedes sacar partido porque ya no te quedan evoluciones, colega el abuelo abuelo ha vuelto por navidad en forma de chapa lo bueno que tiene ahora el esqueleto legendario con Gremory y eso es recuperarte toda la mano bueno, tiene el Suten Doji no, no, tiene el Suten Doji con el Suten Doji puede hacer cositas pero claro, ahí gastaría sombras que olvídate de ese Hades si Hades es una carta que es inútil desde el comienzo de la partida el Hades no lo puede cargar este turno o si? no, no, acá está la sombra ya el Suten Doji directamente lo ha hecho para poder evolucionar al abuelo que es una jugada muy fuerte en verdad si, si porque has ganado la mesa sin tradear ni nada la verdad es que y el robo que le ha salido a Noir le ha salido muy rentable para Zones la jugada acaba de plantar una una mesa ganadora las cosas como son como que la ha ganado la ha ganado no puede parar eso un abuelo hubiera sido la única forma un abuelo hubiera sido la única forma porque Noir no ha tirado ningún metalero en el cementerio verdad? no si no lo ha tirado no puede limpiar al abuelo directamente esto saca metalero? no, saca el conquistador a ver, puede evolucionar el conquistador mata el abuelo con el conquistador no es que sea una y no puede matar a Gremory siquiera lo que pasa solo puede matar una cosa tiene que matar al 77 es que es el único que puede matar no hay otra carta que pueda matar bueno si puede matar a Gremory y perderlo va a dejar vivo al abuelo pero si deja vivo al abuelo como va a sobrevivir? a ver que tiene 5, 10, 17 de daño madre mía Noel los tiene bien puestos eh? ah bueno el abuelo es verdad que había sido resucitado con el hechizo soy tonto vale somos tontos se me había olvidado no nos culpéis hace mucho calor tío si no había es que como no se pone se pone de otra cola pero cuando la he evolucionado y no si no la hacemos como se burlan en nosotros en el chat estas son muy buenas tablas hombre han llegado más alto que yo en la competición no los del chat, los del chat ni siquiera han participado no hacéis uno mmm gastar el hechizo ahí en el conquistador me parece una tontería Pues a este ritmo Va a acabar haciendo Hades Si choca la mesa Si choca la mesa Activa Hades este turno Ah pues si puede tirar Hades Si si Puede Puede limpiar con Hades La verdad es que Hades A la partida a la larga Porque no puede poner el rival mesa Y se muere Ah no pero hace esto Que es un metalero Pues yo lo de Hades No lo veía mal No pero así gana la mesa Para rematar la partida La mesa esta es imposible limpiarla Esta es suficientemente buena El no haberle tocado en ningún momento Al metalero La ha sentenciado por completo Ah el metalero O el hechizo ese de Rositar con el metalero Piensa que le ha tocado todo menos eso Ah quítate la de la pala Y nada Es que es horrible la mano que le ha salido Por eso no hay que spamear en moda Se ha rendido Se ha atascado mucho Y Stones le ha controlado bastante bien La partida O sea Ha sido un duelo Bastante reñido Que los veíamos ahí Con mucha vida y tal Pero es que las mesas Eran descomunales Por ambos bandos Todo el rato Aún mi raro de Negromante El que gane la mesa Está claro Que se lleva la partida Si A ver Negromante no te gana Por hacerte mucho daño Constante a la cabeza Te emplatea una mesa Que no puedes limpiar Y que en el momento Que no la puedes limpiar Te revienta la boca Exactamente Entre la mesa Y algo de mano Pues te gana Que para eso está el metalero Metalero Ahí ya Uff Otra mano bastante mala Por parte de Noir Y Stones Tiene una mano Bastante decente Pero sin rampeos A ver que le toca ahora Va segundo Por lo tanto Tiene el ablerrobo Que doloroso tío Doble precios oro Y no rampeo Y lo que se acaba de robar Tampoco es que sea muy bueno Joder tío Es que jugar Hoy tenemos O los dragones Buenillos O los dragones De gracia Tío Bueno al menos Tiene algo para romper Ahí al Al legendario Y ya va cargando El dragoncito Uff Sí El mazo Con Hades En el Mirror En el Leite Es mejor Guau Cómo se ha recuperado La mano ahora mismo De Noir Esto es una jugada Del nivel competitivo En el que está él Mira La ha jugado dos De estos dinosaurios Y al final Acaba Con dos Se lo ha logrado matar Le ha costado Pero se lo ha logrado matar Madre mía Y vamos a la barda La barda esa Puede ser Bastante interesante No contra este mazo Pero Es muy interesante Sobre todo Cuando te enfrentas A mazos Que hacen Ticks de daño Desde la cabeza Hombre Contra este mazo Tiene una jugada buena Que es El chizo este Que saca un bicho Y luego se exilia Se lo lanza Y bueno Da y bueno Sí No puede ignorar No me digas Un punto de daño Pero es que El daño viene A través de asaltos Con este mazo No sirve mucho La barda La verdad Vale Ha tirado un helios No que te dejan Un abuelo Que nos van a matar Quizás te Te da tiempo O alguna cosa así Bueno Será por plesiosaurios Por parte de zonas Ha rampeado Una vez Los juegos son necesarios Para mantenerse al ritmo Sí Si no Hubiera estado muy mal Dragón negro Bueno Aquí Miltio No hay mucho que pensar A ver que le sale Le ha salido una Feiland No pasó Solo Solo Feiland Supongo Que lo que querría Era que le salieran Doble helios Pero Es la mala suerte De la ruleta Feiland Da boca mala Deja doble 5-5 Sí pero doble helios Es mucho mejor Hombre evidentemente Doble helios es mejor Bueno a ver Es un turno en el que Le puede limpiar bastante Pero tan bajo 100% A Feiland A un pro ¿No? Vamos a verlo No ha tenido suerte Encima ya ha tirado el tic A la que él quiere tradear Contra ella Bueno siempre Para tradear A Feiland Ya pero El turno ahora mismo De Noir es increíble Porque tiene A este Lo estampa Le genera Un zombie Y un lips Que va a crecer Al siguiente turno No hay que decir Que se ha acabado La partida Pero Casi Se ha acabado La partida Va demasiado rápido Tiene un preso Se ha reactivado Ya pero Con 7 manas Cuando va Tope Va a tope No no Con 7 manas Es que no puedes limpiar Esto al ritmo Que toca Y Feiland Eso de que les de un puntito de vida Te destruye Porque fíjate ¿Cuántos bichos hay con vida impar en la mesa? Ahora mismo Tres Eso es como si tuvieran el doble de vida Encontrar este mazo Para el dragón Bueno Tiene mucho Ahora Ahora tiene la típica De llenarme ese dragón Tiene mucho dragón Lo que tiene que hacer ahora mismo Es tirar a la barda Juegas a esta Para evolucionarla Y Te curas un poquito Con la Con la dragona Que te cura Y la barda La tiras Para mitigarle El bicho más gordo Que tenga Pero tiene dragones por cero Que va a poner una buena Una buena mesa Si Pues no va Va No sé que va a limpiar el dragón Pero realmente Ahora hace un turno muy bueno Hombre No no Va a limpiar con los dragones rojos Es verdad Con los dragones rojos Limpia todo Ostras Pues menudo Turnazo La salida Si es que Los dragones rojos Son muy buenos Incluso Me dijo Si Estaba probando Y al final Los dragones rojos Son mejores Que la mayoría de partidos Si que estaba diciendo Todo el rato No no El dragón rojo Nunca Siempre el dragón azul Ahora ha cambiado de opinión A mí A mí A mí cuando jugaba El mazo este De dracónico En el SV del mes pasado Yo la mayoría de las veces Tiraba por el dragón rojo Al fin y al cabo Tú tienes los dragones negros Para compensar Y los ticks de daño Si tiene el dragón negro Pues mira Sí Pero teniendo los dragones negros Lo mismo te busca un azul Pero más de uno No creo que merezca la pena Pues la planta Una mesa Bastante buena Sobre todo porque Ya no tiene evoluciones Para jugar ahí El abuelo Tiene otro Tiene el problema Ya pero el tío No tiene ahora mismo Nada que resucitándolo Te permita ¿Y el metalero Lo resucitaría? Sí, ¿no? Se ha hecho funeral Al metalero Al principio De la partida ¿Verdad? Sí, pero Es que es la única opción Que tendría ahora mismo Sí Bueno Te quita los guardias Por lo menos Es lo menos malo Y la fake land Esa Pues al menos Va a hacer crecer algo Aparte de hacer cosas Esto es tú Para mitigar la fuerza Del rival Tienes que también Hacer tus cosas Proactivas Para ti Sí, hombre Lo bueno que tiene Failian Es que cualquier Cosilla que baja Aunque sea un 2-2 ese Va a crecer Y va a ser molesto Y creo que Sí Ahora mismo Recibe dos Creo que Luego del metalero Además sale Ahí El otro Sí Tampoco le importa Mucho al mazo De zones Ahora mismo Que le salga El conquistador Ahora lo que tiene Que hace zonas Es ir llenando Mientras va presionando Turno de packing Etcétera Etcétera Y la aceleración Perfecto Pues A ver dónde pego El ping Vale Ahora sale el conquistador Tiene el La barda de Oruso ¿Se la descartaría o algo? Se la descartó antes O la barda aquí Con el conquistador Pero es muy buena Hombre Pero es muy muy buena No pero Quiere quitarse el conquistador Para poder matar Compaky al Al leche No bueno Si la matas Es así también Y la salió perfecto El turno Vale Y le deja 7 de vida No tiene mano actualmente Pero tiene al 2-2 ese Que cuando muere Robas Así que Tampoco está en Un gran problema Tiene que limpiarle Toda la mesa Porque si no Si le salía a Aisha Con otra cosa En turno 8 Pisa Aisha Más doble metalero Es muerte O sea tenía que limpiar La mesa Si o si Que sigue podiendo hacerlo Lo único que le falta Es que no tiene el otro hechizo Aquí puede sacar metalero Pero no le otorga La victoria Para ganar la partida Le faltan 2 Y tiene que limpiar Y tiene que limpiar La mesa Ya no tiene que limpiar Y si con el metalero No pega la cara a Aisha Ahí se no puede pegar Va a tener que usar El metalero De forma defensiva Aunque si lo usa De forma ofensiva Pueden limpiar Con Aisha Buah Y le ha tocado Ahora el hechizo Que pena Si hubiera tenido Ese hechizo Al comienzo del turno Hubiera ganado De la partida Si tiene que adaptar Con el doble metalero Bueno Su tercer conquistador Y ahí Evolucionas a Aisha Y matas con Aisha Algo Ahí está Ya ha dejado de vivir A Paki Pues estás muerto Compañero Drawn negro Más todo lo demás Pues Noir El campeón actual De todo occidente Acaba de caer eliminado En la primera ronda Ojito Que sorprendente Esto para la tabla De clasificaciones Viene bastante bien Por el hecho de que El que quiera competir Por el primer puesto No se le Sale despegado De una forma muy bestia Sigue estando a un punto De todo el mundo Pero También para la gente Que dice Es que ya está clasificado Para la contender Si ha ganado Algún mes Pero bueno La gente va a echarse Por hacer emotes Por hacer emotes Mucho emotes Mucho emotes El emote Le ha costado caro Si 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 Y es que ni siquiera Son del mismo equipo O sea Lo ha hecho por Por emotearle Por vermear un poco Ha estado a punto Muchas veces De ganar Las partidas Pero es que El rival La ha sabido Mantener el ritmo Muy bien Si Lo ha hecho muy bien Y otra cosa muy buena Tenemos a dos rookies Que han pasado A la segunda ronda Ver nombres nuevos Que pasan A la segunda ronda Del Del top 8 Está muy bien Indica Que puede haber Nuevas promesas Gracias por ver el video